Y es amor La plenitud con que te entregas es amor Todo el silencio de esta espera es amor Entre tú y yo Entre tu cielo y mi espacio No hay dolor Y es amor El dibujarte entre mi mente Es amor En todo sitio estás presente Es amor Y qué mejor Que caminar junto a tus pasos Sin temor Y es amor Cada segundo ahora lo llenas Con tu amor Y se han roto mis cadenas Es amor Es amor Celebrarte en toda era En esperarte con entrega Mi corazón Es amor Es amor Cada segundo ahora lo llenas Con tu amor Con tu amor Y se han roto mis cadenas Es amor El celebrarte en toda era Cada momento que tú llenas Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Cada segundo ahora lo llenas Con tu amor Es amor Ya se han roto mis cadenas Es amor Ya se han roto mis cadenas Es amor El celebrarte en toda era Cada momento que tú llenas Es amor 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 Gracias.